Buen día gente de mi canal, hoy vamos a ver cómo darle más dureza al resorte del amortiguador trasero de la onda Tornado. Lo que vamos a hacer es, para no desarmar mucho, levantar esta cajita que es un recuperador de vacío o algo de eso que viene de la toma de emisión del carburador para tener más espacio. Luego aquí, en este sentido, le vamos a ir aplicando golpes a esta contratuerca para desenroscar, para aflojar esta contratuerca y que nos permita ajustar la tuerca de abajo. Primeramente en este sentido, así. Y vamos a preparar una herramienta, en este caso ahora la voy a pasar un poquito por la piedra, para que no marque. Porque si no, en realidad hay que sacar el amortiguador, desprender las violetas, todo para hacerlo afuera con la herramienta correcta, pero es medio complicado. A veces para salir del paso lo hacemos de esta manera. Una vez que logramos aflojarla de arriba, la mandamos bien hacia arriba, para que no nos moleste luego al ajustar la otra. Y vamos a colocar un gato por debajo de la moto. Lo vamos a colocar sobre la parte de la base, no sobre la amortiguación, sobre la parte de la base, para poder levantar la moto y que nos quede más descomprimido el resorte. Y luego que hacemos eso, vamos a empezar a ajustar, aquí de este lado, la tuerca. La van golpeando así, en este sentido, o a lo mejor van girando la espiral, le buscan la vuelta para ir ajustando lo más que puedan ir comprimiendo el resorte. Eso ha sido todo, un video cortito, le dan aproximadamente 10 vueltas y al de abajo, una vez que le dan las 10 vueltas, vuelven a ajustar con la contratuerca de arriba, que quede afirmado ajustado y listo. Es algo sencillo para no tener que desarmar todo el monoshock. Gracias por mirar mis videos y a medida que pueda voy subiendo más, como siempre les digo.